Hermanos míos, les comparto esta recomendación bibliográfica, el que deja de aprender, deja de enseñar, ¿por qué? Porque como no ha aprendido nada nuevo, entonces lo que enseña lo repite, entonces recuerde eso, el que deja de aprender, deja de enseñar, porque no tiene nada nuevo que enseñar, eso es, vamos entonces, se trata del diccionario teológico Kittel, ahí vamos, ¡ay, el balón de fuego! Hermanos, quiero darles esta recomendación bibliográfica, el diccionario compendio, diccionario teológico, el famoso Kittel, este diccionario es de manufactura alemana y este es un compendio solo del Nuevo Testamento, ¿ok? Sabemos que los alemanes han hecho muy buenas cosas, por ejemplo está también el diccionario teológico Lothar Cohen, pero sin embargo también los alemanes han tenido el tema de la etología liberal, ¿verdad? Que ha traído grandes males a la iglesia, pero sin embargo también hay cosas muy buenas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, hermanos, el diccionario teológico de Kittel, así se le conoce, usted lo puede pedir en la librería. Este trabajo ya es bastante antiguo, fíjese, aquí dice el original, a ver si alcanzan a ver hermano, el título original es en alemán, Theological Wonderfunktion, Neftestament, los editores, míjese, y fue editado en nueve volúmenes, en nueve volúmenes, aquí está el nombre de la persona, míjese, ¿en qué año? En el 33, se ha estado editando hasta el 73, se sigue editando porque realmente es muy, muy padrísimo. Aquí tenemos la edición en español, ajá, el índice, ¿verdad? Las palabras griegas, pues es el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el prólogo, y aquí ya entramos de lleno al contenido. Quiero explicarles, hermanos, de qué, cómo se trabaja con este diccionario, ¿ok? Este, disculpen los ruidos que anda mi hijito por ahí en el andador. A ver, voy a buscar una palabra aquí que nos pueda ayudar para poder trabajar, ¿cómo se trabaja este diccionario? Este, 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 santo. Aquí tenemos, fíjense, la palabra del Nuevo Testamento, santo, y la familia de palabras que se derivan de ahí, ¿verdad? En griego es ahí, lo, o algo así. Dice santo, hacer santo, santificar, santificación, santidad, santidad. Dice, en el griego bíblico de la familia, ahí, que incluye el grupo de palabras, ¿verdad? Es sumamente extensa, y goza de una historia muy significativa. Entonces, Kittel, lo que hace es analizar la historia de las palabras. Pero, fíjense, aquí está el gran detalle. No solo en la Biblia, ¿ok? Ahí está, digamos, el valor que tiene Kittel. Kittel expande el universo de investigación de las palabras bíblicas. Expande el universo de investigación de las palabras bíblicas. No solo en el contexto cristiano-judío, judío-cristiano, sino que va más allá. Fíjense, aquí lo vemos, ve la palabra santificar en los escritos griegos y helenistas. ¿Se da cuenta? Entonces, nos da un pequeño, una pequeña mirada hacia cómo la palabra santidad se usa en esos contextos, en ese tiempo, etc. Letra B, en el uso de santidad del Antiguo Testamento. Ahí estamos más nosotros, como más informados, ¿verdad? El uso de la santidad en el Antiguo Testamento. Luego, ¿en qué? En la historia del término del Antiguo Testamento. Creo que también en el Antiguo Testamento dice, número uno, periodo pre-profético, o sea, cómo se usaba la palabra antes de los profetas. Luego dice por acá, la teología profética, ¿verdad? También dentro del contexto de la historia de este término. Aquí tenemos tres puntos al respecto. En el periodo post-hexílico, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la santidad? ¿Verdad? El profeta, el hombre de Dios que hablaba, hablaba en qué sentido lo estaba diciendo. En los deuterocanónicos, ¿verdad? Que son los que traen las Biblias Católicas. También ahí nos dice cómo se le usa. En Filón y Josefo. Estas ya son fuentes externas a la Biblia, ¿verdad? Y aquí seguimos. Fíjense, el concepto de santidad en el judaísmo rabínico. ¿Cómo lo usaban en los tiempos del Señor Jesús? En el tiempo en que, ¿verdad? Estaba la sinagoga, estaba el pueblo organizado a través de la ley. ¿Ok? Y aquí seguimos. Fíjense. Nuevamente, otro derivado de la palabra santidad. En el Nuevo Testamento, dice. La santidad de Dios, Jesucristo como santificador. El Espíritu Santo, también. La santidad del Espíritu es inseparable de la de Cristo. Eso es así. Amén. Y aquí tenemos otros puntos. La santidad de la palabra. Ahí está la palabra griega, ¿verdad? La vida santa de los cristianos. Amén. Aquí aparece otro asunto. Dice la Ecclesia Triumpans, que es una expresión latina, creo. ¿Verdad? Y seguimos para acá. Acá otra vez está la palabra, ¿ve? Entonces, repitiendo, hermanos, el diccionario Kittel, y ahí ya cierra, ¿verdad? Nos permite revisar, hermanos, los contextos de las palabras, pero no solamente en el contexto bíblico, histórico, gramatical, sino también cómo se usaba en otras culturas, en la cultura griega, helénica, romana a veces, católica incluso, o cómo se usa. Es un recorrido histórico de la palabra, pero no solo, no solo en el contexto de la Biblia, sino amplía la cultura, digamos, a otras expresiones fuera de las canónicas o bíblicas. Dios les bendiga, hermanos. Este es, ajá, tiene mil, la verdad es que está bastante pesadito, debe pesar un kilo y algo. Y está bien, bien grande, por lo menos 20 centímetros tiene que tener hacia acá, por acá debe tener unos 15. Tiene mil, tres, mil, trescientos setenta y cinco hojas. Aquí al final está el índice para ir a buscar las palabras en español, por acá también en griego, índice en griego. ¿Ve, hermanos? Está bien interesante, ¿ok? Dios les bendiga, esta es la recomendación bibliográfica para los que les gusta estudiar, ¿verdad? La palabra. Aquí al final tenemos, hermanos, como una despedida, dice así. Muchos, muchos años de uso han reafirmado la importancia del Theological Dictionary of the New Testament, tanto en su edición en alemán, y ahí está el nombre en alemán, como en su traducción al inglés. Gracias al esfuerzo de Jörgfried Bromilei, quien tradujo al inglés la obra completa de nueve volúmenes y produjo un compendio de la misma, el mundo anglohablante ha podido aprovechar la iluminante información que ofrece. Ahora Libros Desafíos se siente orgulloso de poner este compendio al alcance del mundo hispanohablante. Confiamos que será un recurso tan útil como lo ha sido y sigue siendo para muchos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Ahí está, hermanos, de la librería Desafíos. Como crítica, hermanos, pudiésemos decir que está muy bueno lo que sí es un poco que a mí siempre me deja con ese deseo de poder leer más, es que son pocas las, digamos, las referencias externas. Cuando la palabra se usa, por ejemplo, en filón, o por ejemplo, en algún otro contexto, es poco lo que se dice. Deseáramos ver más escritura, ¿verdad? Sabemos que las mejores obras están en inglés actualmente, en ingleses actualmente, el idioma de la academia teológica. En su momento fue el alemán. Y seguramente van a haber obras más extensas, pero en español tenemos esto, ¿verdad? Que es poco todavía, es muy poco para investigar. Pero ahí está, hermanos, hay que siempre examinar todo y sacar, examinar cuidadosamente esta cosa, ¿verdad, hermanos? Siempre cuando uno lee un libro que no es de la Biblia, hay que irse con cuidado, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? Eso, recuerden ese principio que les daba al principio. El que deja de aprender, deja de enseñar. Amén. Dios les bendiga.